El Ejercicio Constitucional Mi nombre es Primer Sargento Ríos Soto, soy miembro de la Guardia Nacional del estado de Connecticut de la Fuerza Armada de Estados Unidos. pertenezco al batallón de ingeniería, llevo en el servicio 19 años. La intención es entrenarlo para identificar y reaccionar en contra de artefactos de explosivos improvisados. Básicamente estamos entrenando a personas que van a adquirir el conocimiento y los van a utilizar para entrenar al resto de sus tropas. Estamos entrenando a un pequeño grupo de 20 a 30 soldados y ellos tomarán la rienda y entrenarán al resto de sus batallones. Todos vinieron y participaron unidos y entre ellos se ayudaron para hacer una buena escuadra. Yo estoy bien complacido con el grupo que estoy entrenando. Son unas personas muy capacitadas, muy inteligentes y son muy orgullosos por su país y por su patria. Definitivamente es un honor tener a los uruguayos como compañeros. Ellos son unas personas muy disciplinadas y muy dedicadas.